Puedo decir muchas cosas, pero nada es suficiente Puedo hablarte cerquita, puedo agarrarte las manos fuerte Contigo viajo en el tiempo, pero nadie lo nota Mi alegría infinita, mi tristeza más honda Contigo invento palabras en el vocabulario Contigo tengo otro idioma, no hay tiempo ni horario Dejar un beso colgado por horas Y que se congelo el tiempo Dejar un beso colgado por horas Que no mueras de momento Puedo gritarte las cosas, sin que nadie las escuche Puedo mirarte a los ojos y convertirte en mi costumbre Puedo enfrentar mis temores y sentirme tranquila No esperar a la noche, sin moverme en el día Contigo invento palabras en el vocabulario Contigo tengo otro idioma, no hay tiempo ni horario Dejar un beso colgado por horas Y que se congelo el tiempo Dejar un beso colgado por horas Que no mueras de momento Dejar un beso colgado por horas Y que se congelo el tiempo Dejar un beso colgado por horas Dejar un beso colgado por horas Y que se congelo el tiempo Dejar un beso colgado por horas Y que se congelo el tiempo Dejar un beso colgado por horas Dejar un beso colgado por horas Dejar un beso colgado por horas